Y mucha atención con esta noticia, ya que en adelante quienes insulten públicamente a alguna persona por redes sociales se verán expuestos a serias sanciones y demandas ante la ley. El mayor Julio Fernando Mora recuerda a la comunidad tulueña que hace uso de redes sociales que los insultos, agresiones y amenazas ya se pueden denunciar, esto con el fin de proteger la integridad de la ciudadanía. Bueno, hay que decir y hay que ser muy claro el tema de las redes sociales, es un medio muy importante para dar a conocer los hechos que se presentan, pero también se ha vuelto un medio vulnerable también para la seguridad, para la integridad, para el buen nombre de las personas. No solo las instituciones que normalmente se ven afectadas por comentarios de algunas personas que utilizan perfiles falsos para generar esto, sino también personas del común, las cuales son agredidas constantemente por estos medios, donde se tratan de delincuentes, donde se tratan de estafadores, donde se tratan de ladrones y pues todo esto en un momento dado puede conllevar a que esta persona que se ve afectada entable primero una denuncia penal, también hay un control de estos medios por parte del personal de inteligencia, la policía nacional, para mirar el comportamiento y es decirle a todos los televidentes que existe también la posibilidad, porque existen los medios tecnológicos en las instituciones, tanto en policía como fiscalía, poder detectar estos perfiles falsos, posiblemente quien está detrás de estos perfiles falsos y trabajarle también tecnológicamente a estas manifestaciones injuriosas, de calumnia también contra algunas personas y también contra algunos miembros de las instituciones o del gobierno local muchas veces que también se presentan. Entonces esto lo vamos a investigar, vamos a fortalecer, vamos a incentivar la denuncia frente a estos casos y la idea es que sea un medio informativo, pero no un medio para estar ofendiendo y agrediendo a las personas. La invitación es para que se haga un buen uso de las redes sociales, pues estas son plataformas para la comunicación y el entretenimiento que no deberían conllevar a actos violentos.